Me voy un poco triste, yo creo que para mí este British Open era importante en tanto en cuanto tenía una oportunidad de pegar un pequeño empujón en la FedEx ya que como sabéis esta semana no hay torneo en el PGA, pues todos los que estamos ahí descolocados en la FedEx pues yo era de los pocos que tenía la oportunidad de jugar aquí el British Open y ganaron unos puntos para subir ligeramente en el ranking Igualmente aún me queda el PGA, me queda Acron la semana que viene jugaré en Canadá, me quedan todavía cuatro torneos y quiero pensar que aún se puede obrar el milagro, cierto es que mi juego no está al nivel que me gustaría mis niveles de confianza tampoco están en su mejor momento, pero bueno, como sabéis esto es cuestión de días de pronto un día juegas bien, logras enlazar dos días seguidos, te vienes arriba y nunca se sabe pero como te digo, yo creo que ahora mismo la situación es un poco crítica y además diferente y un poco única porque la verdad es que nunca me ha visto en esta situación así que bueno, espero también de todo esto poder llegar a sacar una lectura positiva aprender algo para un futuro que es, bueno, a lo mejor no muy lejano que me toque vivir esta situación de nuevo espero que no porque desde luego no es la más agradable pero bueno, esto como siempre, como vengo diciendo, esto es golf y pasan las mejores familias el golf es así de puñetero, a veces estás jugando bien, a veces estás jugando mal pasas rachas buenas, pasas rachas malas gracias a Dios a mí en mis 10 años de profesional pues me ha salido todo rodado como quien dice y bueno, y exceptuando pues mi año de las lesiones el 2011 y algún otro año malo que he tenido como el 2008 pues no sé, yo creo que ha habido que por lo general me ha salido todo gracias a Dios muy bien he tenido mucha suerte y bueno, pues yo creo que son fases que hay que pasar y a mí me ha tocado este año 2014 nada más a veces es un golpe malo, a veces es una cuestión de actitud a veces es un palo de la bolsa que no se está portando como uno quiere por un motivo o por otro, pues como te digo, las cosas no me están saliendo y al final eso sobre todo te afecta psicológicamente que al final es lo más importante en este deporte y yo creo que es lo que me está pasando un poco que es más una cuestión de actitud y de confianza que de juego probablemente como me decía José Carlos estos días el swing a lo mejor no se ve tan mal a lo mejor sí que hay unos pequeños problemas de coordinación de ritmo, típicos también de cuando estás jugando pues con tanta ansiedad y con ganas de hacerlo bien pero bueno, como digo, ojalá las cosas cambien pronto y si no, tampoco es el swing del mundo o sea, hay situaciones mucho peores o sea, lo peor que me puede pasar este año es que pierda la tarjeta americana y que el año que viene tenga que volver al circuito europeo o sea, ojalá sea ese el peor escenario hay gente que está luchando ahora mismo pues está en mi misma situación con la diferencia que no tienen esa bala en la recámara del circuito europeo que hay gente que se tiene que ir al web.com o gente en el propio circuito europeo que está luchando por su tarjeta y que la opción es el Challenge Tour o sea, que no es el fin del mundo tampoco hay que alarmarse y como digo, esto es golf no va a ser ni mi primer ni mi último año malo y bueno, hay que sobreponerse lo hemos visto en grandísimos jugadores lo hemos visto en Álvaro Quirós ha pasado rachas malas José María Galazábal ha pasado rachas malas todo el mundo ha pasado rachas malas hay muy pocos jugadores que digas este chico no ha atravesado un bach el mismo Rory McIlroy que hoy está para ganar el British Open con seis golpes de ventaja el año pasado le estaba mandando por muerto con su cambio de contrato de palos de Nike ya le habíamos enterrado o sea que queda mucho todavía camino por recorrer y tengo la suerte de que como digo, estoy físicamente, estoy estupendamente así que bueno no queda otra que seguir trabajando seguir luchando y al final pues yo quiero pensar que se le dará la vuelta a la tortilla y bueno, espero que lo antes posible pero si no, como te digo pues que dure lo que tenga que durar habrá que seguir en la misma dinámica de trabajo e intentar mirar hacia adelante gracias 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 gracias